Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo otra reseña. Ya sé que las reseñas es lo que menos gusta en general en el canal, pero es que tenía muchísimas ganas de hablaros de Olvídate del resto de Manu Carvajo. Si no conocéis a Manu Carvajo, él es guionista, director de cine, tiene un canal de YouTube y esta es su primera novela en solitario. Ya escribió anteriormente la saga Electro junto a Javier Ruescas y uno de sus relatos también está recopilado en el libro de Y luego ganas tú, que es una recopilación de relatos que, si no recuerdo mal, fue el año pasado en el anterior cuando lo publicaron. Esta novela es un thriller, está metida dentro de la novela juvenil o young adult, pero creo que es una novela que no tiene corte de edad. Desde la adolescencia para adelante cualquier persona puede leerlo. De hecho, yo ya paso la adolescencia y he disfrutado muchísimo con esta novela. Aquí entraría todo el tema que hace poco se estuvo hablando en Twitter sobre los prejuicios contra la novela juvenil, pero eso da para otro vídeo que a lo mejor posiblemente lo hago. Esta historia nos habla de Dani. Dani es un adolescente de 16 años que se tiene que mudar de la ciudad a un pueblo pequeñito con su madre. Su madre sufre trastorno de personalidad múltiple. Convive con otras dos personalidades y cuando llegan a este pueblo pues aparece una tercera personalidad, una personalidad muy fuerte. Hace un poco tambalear la relación familiar. Aparte, ello se ha mudado porque el padre de Dani les ha abandonado, así que toda la responsabilidad hacia su madre corre a cargo de Dani. Y claro, pues esto se suma que es un adolescente que está pasando de la adolescencia a la madurez, está creciendo, se tiene que enfrentar a todos estos problemas familiares y a sus propios problemas. En esta edad en la que tanto el cuerpo como la mente sufre cambios continuos, tiene que enfrentarse a un nuevo instituto con nuevos compañeros de clase, nuevos profesores, un pueblo nuevo, gente nueva. A todo esto se le unen otros factores. Es una novela que nos habla de crecer. Vamos creciendo con el protagonista. Dani tiene una evolución muy fuerte desde que comienza la novela hasta el final. También la novela va cogiendo cada vez un carácter más oscuro. Mientras Dani va creciendo, la novela va creciendo con él y se va volviendo más adulta y más oscura. Trata el tema del abuso, trata el tema de tomarse la justicia por su mano, justos por pecadores. Es una novela con bastantes personajes, todos muy bien escritos, muy bien desarrollados hasta los secundarios. Creo que tienen las pinceladas justas para ser unos buenos personajes. Me ha gustado mucho la elección de personajes porque es unos personajes muy variados, tanto de edad, como de orientación sexual, como interracial. Están presentados de una manera que se hace natural, como debería ser. No sé si me explico. He leído otro tipo de novelas que a lo mejor presentan a un personaje homosexual y lo quieren caracterizar o hacer de una manera que chirría. Como que le dan demasiadas vueltas al tema y Manu lo ha integrado todo de una manera muy natural. Como ya pude ver en la trilogía de Electro, Manu Carvajo escribe de una manera muy visual y no es que haga muchas descripciones, sino que lo hace de una manera tan sencilla y clara que estás viendo a cada momento el plano, plano tras plano de lo que está contando y eso es algo que para mí cuando estoy leyendo se me hace mucho más dinámico y lo disfruto muchísimo más. Así que apoyo una adaptación al cine o a serie Netflix. Yo ahí lo dejo. Sería maravilloso. Aparte de los momentos thriller, oscuros, las escenas de acción, sobre todo en la parte final, ha tenido momentos muy graciosos. Ha sabido mezclar muy bien la beat cómica con el thriller, sobre todo en los pensamientos de Dani. He visto en el personaje de Dani, el protagonista, no sé por qué, pero he visto la voz de Carvajo. Seguramente haya sido por todas las referencias cinéfilas que hay durante toda la novela. Claro, ¿qué pasa? Que yo sigo desde hace tres, cuatro años el canal de Manu Carvajo, entonces pues más o menos ya sé sus gustos, el cine que le gusta, entonces ver esas referencias en la novela ha sido muy guay y eso era un poco ver reflejado en el personaje de Dani al personaje de Manu Carvajo. No sé si es así, a mí me pasa personalmente que cuando escribo sí que muchos de mis personajes también hablan de mí y pensamientos y demás, son cosas que yo pienso, son parte de mí. Ha habido un par de escenas durante la novela que me han parecido brutales. Una de ellas es, hay un momento en el que van al cine y como no hay una pareja de pesados, molestando con el teléfono, con la luz del teléfono, hablando y demás. Y otro momento ha sido el momento tranvía Nino Bravo. Bueno, para los que lo habéis leído pues ya sabéis qué momento, qué momento. O sea, alguna vez en mi vida me gustaría hacer algo así. De hecho, alguna vez en mi vida he estado seis años yendo en tren a trabajar cada día. Me he encontrado con más de un caso así y de verdad, que alguna vez me he enfrentado a la situación, no como lo hace Dani en el libro, pero sí que me he enfrentado a la situación, pero algo así sería muy brutal y alguna vez se me ha pasado por la cabeza. Más con Queen, pero se me ha pasado por la cabeza. Bueno, en definitiva, es una novela muy ágil. Realmente la he leído en dos días, pero me lo habéis leído en uno, pero no quería terminarla. Hay una cosa que tiene muy guay, son 280 páginas más o menos. Hay una cosa que tiene muy guay es que los capítulos son muy cortitos, por lo que es que vas devorando las páginas. Y cada capítulo tiene un título, que es como el resumen del capítulo y está muy genial. Nada, hasta aquí. Me gustaría hablar más de la novela con spoilers, hablar de personajes. Hay un personaje, por ejemplo, que para mí claramente es el alter ego de un youtuber mala persona. Voy a decirlo así, mala persona. No sé si lo habrá hecho pensando en ese youtuber en particular, pero para mí, yo, mientras leía el libro, le he puesto la cara de esa persona. Eso, que tiene temas muy interesantes. La novela la recomiendo muchísimo. Y nada, dejadme en los comentarios si la habéis leído y os ha gustado tanto como a mí. Y si no, pues os animo a que la leéis. Y si la leéis por ver mi reseña, también cuando la terminéis me podéis decir qué tal. Y en los comentarios hablamos así más con spoilers y demás. Un abrazo para todos y todas. Dentro de poco intentaré subir el resumen de lecturas de marzo y abril. Y uno de los que tengo pendientes de fotografía. A ver si tengo tiempo y me animo. Un beso. Adiós.